buenos pedazos de carne hola amigos que tal como saludas a una persona normal imaginate que bueno estes iniciando el video como la saludarias hola muchachas hola y vos pues yo así cuando ya tengo confianza en las personas hola vos o hola un besito en la frente en la boca, en la mejilla, en el pescuezo y hay unos que saludan ya así de solo así se da la mano ya así como el alfoso el alfoso ya el alfoso ya sonamos nuestro buenos días ahora yo soy yo cuando se me va la onda buenos días digo yo y todo me contestan dicen verdad las cosas de los viejitos dicen que cuando uno no da lo bueno vamos a empezar miren para tomar tiempo porque hemos hecho esta pieza de pollo bien limpiecita y así son las piezas miren esta otra que grandota esa es la pieza que a mi me gusta es la que te gusta nos gusta buenas piezas de gallina se están haciendo ahora para todos verdad chicas así es como continuamos la inauguración aquí de esta hermosa casa sinceramente la comida pues es una comida bien grande no es una comida sencilla sino que es de lo mejor de lo mejor una comida muy tradicional aquí de Guatemala pero son cariñosos más ¿qué te costaron? 125 cada una 125 cada gallina y fíjense que para el tiempo de ya cuando se viene la navidad 140 150 a decoración vejillas y todo pero al final pues yo siento que lo más importante es también la comida porque realmente pues como dijo la suscriptora al final la comida es la mejor y acuérdate que esta familia pues es bastante numerosa es grande es grande entonces en vez de invertir en arreglos o algo pues mejor invertir en las gallinas que eso pues no cualquiera lo come y no todos los días porque realmente comerse 100 o sea comprar solo la n 125 es un dinero exacto entonces hay muchas gracias a doña María Castillo y a Héctor González por el apoyo verdad y también por tomarnos en cuenta nosotros como grupo verdad si además en cuanto a decoraciones siento que no van a no lo van a valorar mucho porque no se les ve como que ah entusiasmados así felices sinceramente no se les ve mucha la alegría porque ya el proyecto se llegó al final si entonces pues nosotros pues estamos felices realmente primero que nada verdad y si que con Dios y de ahí como es con la suscriptora por el apoyo de esta familia y también como te digo por el apoyo y todo se encuentra sobre la gallinita verdad exacto entonces ahí muchas gracias y que Dios se los bendiga y eso nos multiplique verdad ya que ya va a estar en su casita pronto así es amigos entonces ahí vamos a darle tiempito miren por acá ya empezó a herver el caldazo de gallina vean vean que rico se va a poner ya esto por acá y de este lado tenemos a Bibi ya partiendo lo que son los tomates y echándolo a la olla del caldo es que el tomacito como que le da otro sabor y color también ajá y este y son ingredientes que no deben de faltar en un caldito ajá es como la hierbabuena no debe de faltar porque es como que cuando no le echamos hierbabuena es como que le falta el sabor si exacto y entonces yo creo que son cosas que la cebolla en cuatro no la cebolla en cuatro no pedazos muy grandes ni muy pequeños cuatro para que así y después así porque hay personas que como que si no mucho de la cebolla pero nosotros así eso le da sabor también y color el tomate le da bastante color y estamos a hacer el sabor porque así de una vez la gallina va agarrando como el sazón el sazón porque y aquí en la bolsa le echarán las yemitas las yemas de la gallina ahí le vamos a enfocar la madre fíjate que están bien gordas la gallina es cabal se ve la gordurita se mira fíjate como se mira aquí de este lado es que aquí le falta la verdura y le faltan otras cosas y el sabor todavía le falta bastante y miren ahí está bien potente está hirviendo ya casi va a estar ya se siente así el olor así a la gallina falta mucho todavía y a la verdura y el sabor ajá también bueno entonces ahorita vamos a echar lo que es el sabor era el otro cuchero el otro este es para el otro ajá pero es que no se va a ocupar lo que no se va a hacer ajá este consomé saborín y sal ajá tres cosas le echamos para que agarre así como saborcita así hacemos un caldo de gallina aquí en partiendo chapín y aquí todo el grupo nos apoyamos no solo una pues sino que todas ahí están las chicas miren ya llevamos como cuatro veces nos hacemos caldo le hicimos allá a glendy a glendy le hicimos a doña santos el primer caldo que hicimos fue a glendy el niñito después hicimos el de su prima no doña santos van con dos el de su prima tres venimos más aquí cuatro cinco cinco y yo he estado en otras ocasiones también no este hay que dejar ahí un poco mira y agarra otro color ahí ya miren las chicas ya le pusieron lo que es el saborcito ahorita les vamos a esperar un ratito y después echamos la verdura y de este lado tenemos a Ani echando ya lo que es la verdura vamos a echar la verdura ya el quili la zanahoria y la papa ajá lo que se va a echar ahorita para que ya se comience a cocer todo verdad ya que hoy va a ser solo el caldo no se va a hacer asado sí entonces pues aquí estamos echando ya la verdura con merci hoy va a ser algo diferente ahorita voy a echar la zanahoria te echas con los sobres de una vez le digo baby yo voy a decir te voy a echar la zanahoria así rasga así ah como dijo alguien y como se prepara poner cuatro vasos de agua en una olla y pone los cuatro vasos adentro de la olla así una cebolla entera y una cebolla le dice y cabal le pone la cebolla así también a la olla sin lavarla sin lavarla nada solo así yo estoy feliz vamos a ver aquí pero no sé por qué estoy feliz nunca te ha pasado que te sentiste así feliz pero no sabes por qué sí y es como también cuando te pasa que estás triste estás triste y no sabes por qué estoy feliz pero no sé por qué y yo siento mi cuerpo triste pero mi mente despejada ya me van a hacer un bebé es que dice que solo ocurren ya somos nosotros pero como dijo si uno no habla a veces es que uno dice lo que siente hombre yo siento mi cuerpo cansado pero me siento así como tan bien como emocionada realizada igual sí me siento grande también venga hay que esperar un poquito por la zona vaya está bien bueno pues amigos y amigas del canal soy chapín miren aquí a las chicas la pulguita meneando ese delicioso caldo cuidadate que más pulguita y la Dani echando ¿qué estás echando Dani? sopa de la gallina criaria de la buena buena ajá para que le dé el saborcito yo me echar la hierba dice Dani ahí trae hierba me escriben mi grupo yo hierba 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 de la buena no de la mala no yo hierba 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 ah si si pero eso ahoga 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 porque es bien fuerte ahí está bien ahí vive 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 y le echó la hierba mira como se mira me voy a acercar un poquito al caldo está bien rico olorcito oloron de veras amigos olorca ese caldo está bien potente se ve rico que rico y por acá aquí tenemos en el suelo el arroz también no está en el suelo está encima está sobre unos bloques ahí está a ver que tal allá están los niños esperando ya mira una niña esperando dos tres cuatro cinco seis siete ocho por aquí esperando esperando sería bueno como desocupar ahí la mesita va vamos a desocupar a la pulguita mira la pulguita ya de una yo tiré la churrasquera ya o si porque si no no se va a poder llevar porque va a estar muy caliente solo queda la churrasquera ya no jala vamos vamos a mandar a hacer otra esa ya tiene como unos unos ocho nueve meses tal vez o más como se usa mucho por eso la usamos en la casa la usamos acá mi mamá la usa para coser frijoles si no ahí hacemos las otras comidas ya tenemos que quitar esos bolsones ya le dio hambre a la familia todavía no quien quiere caldo de gallina que levante la mano todo aquel que esté soltero todos aquí estamos hasta don elmer levanta la mano está soltera está soltera ¿cuándo te vas a enamorar? a ver cuándo te va a conquistar yo vas a ver te voy a dedicar a la de diego bernaguer estamos en Sinaloa estamos en Sinaloa que cantamos vamos los dos buscando un hotel un poco nerviosos por lo que iba a suceder habla de una noche de pasión loca perrona pero yo la traduzco no voy a responder no pues está bueno entonces no estás enamorada todavía Polguita todavía no ha llegado el indicado uno nunca sabe no te enamoré pero si la Polguita se quiere enamorar que se enamore todos tienen derecho de cometer sus errores yo creo que no a todos les va mal en el amor porque a uno le fue mal y a los otros dicen que también si no es en el inicio es en el final Polguita si pero la cosa es que tiempo pero la cosa es disfrutar va Polguita y la Vivi está enamorada de la Vivi estoy enamorada de la vida la vida ya se pusieron chiviadas las patojas muchas veces bueno para sacar videos polémicos les cuento a la gente le gusta el chisme y después cuando uno hace el chisme ya lo critican ya lo critican a uno mi brazo se siente mal ya que le gusta el chisme voy a presentar un conocido va un conocido uno de tantos va a decir la Mercia bastante conocido si me llega está bien nos vemos en un próximo video chicas aquí miren ya llegó la hora la hora del almuerzo vamos a sellar un poquito